qué tal chicos para el entrenamiento de hoy necesitamos nuestro cuerpo y una silla una silla con un con el asiento plano vale que no sea curvo y vamos a moverla un poco porque vamos a necesitarla en el tercer ejercicio eso es bien quiero que te coloques en plancha en el suelo vamos a hacer seis puestas en pie desde esa posición con los dos pies a la vez llevándolos hacia las manos eso es llegando a la vertical seis veces quiero que exhalas cuando tus pies se acercan a tus manos y nada es detrás bien te ha pedido a 18 18 perdón 16 zancadas en el sitio vale coloca tus manos detrás de la cabeza eso es ocho y ocho por lado sin alternar desciende exhalando y nada para subir con la verticalidad de la columna vamos chicos bien cogemos así ya la colocamos en la alfombra subimos haciendo un este ocho veces por pierna vale empezamos por la primera eso es y la repetimos sin alternar ocho veces empujo y subo aguanto para bajar ahora tenemos los brazos de bajar lento y controlado bien cambio de pierna brazo contrario empuje sube mantén la planta totalmente pegada a la base al asiento de la silla sin levantar la punta sin levantar el talón y moviendo los brazos para elevarte bien desde ahí quiero que mueres la silla y que realices 15 sentadillas vamos en tres dos uno quiero que sean sumo un poco más abiertas acuérdate los brazos extendidos y al bajar quiero que los elves al bajar los elves hasta la altura de tus hombros manos en frente de los hombros eso es contamos 15 rodillas fuera exhala exhala al descender y nada al subir vale chicos descansamos al terminar las 15 40 segundos 20 segundos y vamos chicos bebemos un poquito de agua estamos listos para la vuelta para la segunda vuelta del primer bloque acordaros hoy no 3 4 ejercicios seguidos vale y acordaros empezamos con la puesta en pie seis veces con las zancadas 16 8 y 8 con el step 8 y 8 y 16 también y con las sentadillas en sumo 15 3 2 1 vamos allá mantela vertical arriba estirate bien mira el frente 6 última bien vale nos colocamos en zancada pie atrás pie adelante flexiona y desciendo 8 veces manteniendo el control y cambio lento al bajar un poco más fuerte al subir 8 y 8 16 silla vamos al step adelante un pie coloco la planta sobre la silla segura tampoco muy lejos de el resto del cuerpo de ella vale para poder subir y utilizo el brazo contrario para poder elevarme vamos ahí venga empujo y subo 8 por lado 16 en total aguanta al bajar no bajas de golpe controla el movimiento lento 3, sumo, squat, los pies ligeramente más abiertos, brazos extendidos hacia delante a la vez que exhalo y bajo inhalando, 2, 3, hasta 15. Quiero que tus rodillas al descender, cuando estés abajo, estén encima del talón, bien, descansa a 40. 20 segundos. Vamos en 6, 5, 4, 3, 2, 1, plancha y puesta en pie, 3, 2, 1, 6 veces. Bien, zancadas, si me gusta. Ah, me acuerdo, ¿verdad chicos? Flexiono, desciendo, empujo arriba, 8, repeticiones, quiero que cojas aire a subir, exhalas al descender y mantengas las líneas. Vamos a ver si ya. Ahí está. Silla, 3, 2, 1, pie encima, brazo contrario, empujo y subo. 8 veces, acordaros siempre de descender más lento, empujar más fuerte, pero mantener las líneas en las piernas y controlado ese movimiento. Seguimos. Acuérdate, detenido de gordo, del pie que no se eleve, que siga presionando la silla, cambio de brazo y subo arriba. Lleva la pierna hacia atrás, hacia atrás para mantener la línea de la columna y no cargar en exceso las lumbares. 15, sumo squats, 3, 2, 1. Calga hacia el suelo, rodillas fuera, controlado, columna perpendicular al suelo, hombros lejos de las orejas. Bien. Descansamos chicos. Descansamos 40 segundos. Descansamos 40 segundos. Y en este entrenamiento, estamos haciendo 4 vueltas. Por 4 centavos. 3, 2, 1. Vamos allá. 3, 2, 1. Dos más. Bien. Zancadas. 8, 6, 6. Glúteo izquierdo. Estira más. Arriba. Eso es. Codos bien en el frente. Con luna perpendicular mantengo el control y sigo. Quiero que bajes lento, empuja, sube, exhala, codo hacia la pierna. 8, 8 y 8, 16 en total. Lento al bajar, un poco más fuerte al subir, empujarte en gran parte con el pie delantero, no con el posterior, manteniendo la línea del cuerpo y los hombros lejos de las orejas. Seguimos, seguimos chicos, no queda nada para terminar la última vuelta del primer bloque. Porque son 20 bloques, así que imaginaos. Tres, dos, uno, quince sentadillas en squat, brazos hacia los hombros, baja un poco más, quince veces. Venga chicos, se acerca ya poco a poco el fin de semana, seguimos moviéndonos, seguimos con actitud, seguimos trabajando cada día y moviéndonos que es muy importante. Durante 40 segundos de descanso vamos con el segundo bloque, cuatro ejercicios. 10 segundos. Bien dicho esto, vamos a empezar boca abajo con antebrazos en plancha. Tres, dos, uno, extiendo piernas y aguanto. Quince segundos. Tres, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoya las rodillas, diez flexiones. Sin rodillas chicos, si podemos, también, alto con rodillas, diez. Lleva los brazos, las manos un poco más atrás, más cerca a tus rodillas, eso es. Bien, y no dejes caer la cabeza, mueve tus escápulas. Bien, utiliza la silla para bajar en tríceps, un poco más profundos, eso es. Me coloco de pie, vale, apoyo las manos, saco la cadera de la silla, los hombros lejos de las orejas y desciendo quince veces. No, flexiones la columna, manténla recta. Y los brazos llegan hasta el ángulo de noventa, desde los cuales empujes, vale, empujes para subir. No puede más. El resto, quince chicos, bien, dejamos la silla a un lado, nos vamos a tomar boca arriba en el suelo. Las palmas apoyadas, mirando al techo, llevo las rodillas y llevando ligeramente el glúteo. Ocho veces, vamos. Dos, eso es, exhala, contrae y despega ligeramente el glúteo del suelo, mantén el control, la mirada del frente. Las piernas que nos acerquen demasiado al cuerpo. Descanso, cuarenta segundos. Voy a echar para beber agua. Tú lo vas a hacer, ¿no? Sí. Perfecto. Solo los descansos. Veinte segundos. Diez segundos. Tres, dos, uno, plancha, treinta. Ya, a ver si cuelaba. No cuela nunca. Vamos. Cada vez que exhalas, ombligo dentro, inhalo, expando abdomen, mantengo la línea, los brazos empujan el suelo, las escápulas se separan. Quince segundos. Diez. Bien. Flexiones. Diez. rodillas apoyadas, acuérdate que las manos no pueden estar muy adelantadas, eso es para poder descender correctamente, vamos, 3, 2, 1, ya, y en el ala para descender empuja exhalando. Colocamos la silla de alfombra, las manos sobre la base, por tanto, chicos, que no se muevan ni se caigan con vosotros hacia delante, hay que tener control, las sillas son, bueno, son puñeteras, entonces, todos estirados, hombros lejos de las orejas, vamos allá en 3, 2, 1, 12. Mira al frente, muy bien, tengo sensación siempre de abrir el pecho, y en al lugar de empujar, exhalo al descender. Bien, mucho mejor, eso siempre puedes exigirte un poco más, vamos, boca arriba de nuevo, para trabajo abdominal. Exhala, eleva ligeramente el glúteo, lleva las piernas hacia ti, separa de ver ligeramente la zona baja del suelo, mantén las palmas mirando hacia el techo y los hombros lejos de las orejas. 40 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, chicos, vamos, tercera vuelta, venga, con energía, plancha en 3, 2, 1, 30 segundos. Sigue empujando, mantén la postura, mantén la alineación, puntas antebrazos, codo, mano, escápulas separadas. 10 segundos, inhalo nariz, exhalo boca, ombligo dentro al exhalar, expando el abdomen y nadando. Bien, 3, 2, 1, up. Flexiones. 10. Inhalo al descender, exhala para empujar, mantén la columna. Acercándose al suelo, pero lineal siempre, evitando extensión y evitando una flexión en el movimiento. Las escapulas se mueven, se juntan y se separan, siempre con los hombros lejos de ambas orejas. Eso es. ¿Tendrita sillas, eh, chicos? Vamos, 3, 2, 1, sacamos la cadera, empujo y es muy frecuente hacer mucha fuerza con las piernas. Lleva más el trabajo a los brazos, desde el hombro hasta tu mano, baja la barbilla de 12 a 15, ¿no? Sí. De 15 me mata, eh. Espero que vosotros lo hagáis mucho mejor, chicos. Suelo a todos. Bocas arriba. Bien. Piernas en 90-90, tocan el suelo, exhalo para llevarlas hacia mí, levanto ligeramente el glúteo de él. Palmas miradas hacia arriba, brazos extendidos. 40 segundos. Para la cuarta y la última vuelta del segundo bloque, recordamos, diferente hemos metido un ejercicio más, en vez de 3 son 4, y son 3 bloques, en vez de 4 bloques, ¿vale? Venga, tomemos un poquito de agua, damos un poco de vuelta, 10 segundos y volvemos. 1, 2, 1, 3, 2, 1, última vuelta, chicos, plancha, 3, 2, 1, vamos a ir. 10 segundos. 10 segundos. Sigue empujando. No dejes caer la cadera, no dejes caer tus escápulas, mantén la posición 3, 2, 1, bien. Flexiones, chicos, manos debajo de los hombros, cadera adelantada, flexiona empujo, 10 veces. Tríceps en silla. En silla, en infernal. Paso en infernal, eso es. 3, 2, 1. De 12 a 15 repeticiones, flexiono, exhalo, inhalo, empujo al subir, mantengo la línea de mi cuerpo, mira al frente. 3, 2, 1, 2, 1. Descanso. 40 segundos. Y último bloque. Y último bloque, en el que vamos a centrarnos más en el abdomen. 20 segundos, chicos. Vamos a suelo, boca arriba, 10 segundos. Bien. Quiero que extiendas un poco las piernas, empujas a la silla, eso es. Bien, vete un poco más hacia atrás, brazos atrás, exhala y sube a la vez que tus piernas suben tus brazos y te encuentras en el centro. Eso es. Mantén el control del abdominal y la presión para no perder ese control. Contamos 12 veces, chicos. Bien. Monta el clima, 20, 3, 2, 1. Ya. Escápulas separadas, rodillas hasta las caderas. Eso es nomás. Mantemos la columna neutra. 3, 2, 1. Me he volado a tumbar boca arriba. 4, 2, 1. 5, 2, 1. Piernas extendidas, brazos encima de los hombros, subo hasta sentarme, roll up, roll down. Evita que tus piernas se levanten. Los brazos no van hasta atrás, se mantienen siempre paralelos a las paredes perpendiculares al suelo. 5, 2, 1. Articula la columna, siente el cuerpo vértebra a vértebra, no bajes en bloque y mantén los fundamentos que te hemos enseñado. Evita levantar las piernas. Cuando subes arriba, quiero que tu barbilla baje y mires más hacia el suelo. Eso es. Bien, y desde ahí elevamos las piernas, nos sentamos en el balance y llevamos los brazos de lado a lado. Quiero que tus manos estén pegadas. Eso es entre sí, pégalas. Y cuenta 10 por lado, 20 en total. Siente que tus hombros entran. 3, 1. Descansa 40 segundos. 10, 20 segundos. Perdón, chicos. 10. Vamos, 5. 4, 3, 2, 1. Tomados boca arriba, piernas extendidas. Exhalo para juntar mis piernas con mis brazos. Inhalo hacia atrás. Mira más hacia el frente entre tus dos rodillas. Eso es. Y siempre tus hombros lejos de las solezas. 20 monta climbers. Boca arriba. 10 veces. Roll up, roll down. 10 veces. Exhala, sube. Inhala arriba. Exhala para descender. Es decir, siempre inhalo en estático. Exhalo en movimiento. En este ejercicio. 20 minutos. 2, 2, 3, 2, 1. 20 minutos. Agrega. Tres. Bien, sentados, manos juntas, piernas elevadas, roto de lado a lado, meto los hombros, eso es, cuento 20, diciendo que estén la prisa, seguimos, sonríe un poco, bien, descanso chicos, 40 segundos para la tercera vuelta de 4, estamos en Ecuador, para terminar el entrenamiento chicos, un poquito de alegría, un poquito de agua. 10 segundos. Boca arriba, tercera vuelta, vamos, brazos estirados atrás, piernas estiradas hacia delante, abre, exhalo y subo, 3, 2, 1, ya, cuenta 10, cierra, exhala, abre, inhala. 20, mountain climbers, manos debajo de los hombros, continúo, alargo mi cuerpo, exhalo llevando la rodilla hacia delante, roll down, muy bien, roll out, roll down, sí, mover las piernas, sí, levantar las piernas, articulando la columna, exhalando al subir, exhalando al descender, inhalando en estático, en 3, 2, 1, vamos, 10. 1, 2, 1, rotamos el lado al lado, 20 veces, 3, 2, 1, descansó, 40 segundos para la última vuelta chicos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Última vuelta. Vamos, hay que ser el último del circuito ya. Brazos atrás, 3, 2, 1, exhalo, ya, vamos, 10. Tres, 2, 1. 00, ojo, ya, vamos, 6,7. 1, aperta. Sí, un poco yórica. 1, monta en las piernas, 3, 2, 1. 1, team, roll out, roll out. 2, 3, 2, 1. En buen ritmo, brazos largos, manos encima de los hombros, exhalo, flexiono y subo, desciendo controlado, vértebra a vértebra, los pies, las piernas no se levantan, mantenemos la postura y los hombros lejos, siempre. Bien, gracias chicos por estar una vez más con nosotros. Muy bien hoy, intenso, formato diferente, nos vemos pronto.